Atención ciudadanos venezolanos en el exterior que están con trámites para el respectivo pasaporte acá les voy a compartir información oficial emitida recientemente por el director del SAIME el doctor Gustavo Vizcaíno a través de la red social Twitter del SAIME y que pudiera ser de mucha utilidad para aclarar dudas con respecto a este trámite en ese sentido y en aras de contribuir y multiplicar dicha información para quienes aún no les ha llegado opté por hacer este video como un aporte de este canal ya bien sea para que vayan directamente al Twitter oficial del SAIME y verifiquen o bien se queden a ver el video a través de este canal efectivamente el director del servicio administrativo de identificación, migración y extranjería SAIME Gustavo Vizcaíno confirmó recientemente que los venezolanos que residen en aquellas naciones donde Venezuela no cuenta con sedes consulares podrán solicitar el servicio a domicilio El funcionario explicó a través de un video que colgó en la cuenta del SAIME en la plataforma Twitter que los países que gozan de este beneficio son Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y Brasil Vamos al primer video informativo con la referida declaración del funcionario lo cual pudiera ser repito de mucha utilidad para los venezolanos que se encuentran en los países sin sedes consulares y que aún mantienen la duda sobre cómo hacer en este caso Ya todos nuestros compatriotas podrán ingresar a la página y solicitar su servicio a domicilio si así lo requieren Ojo, es opcional, es opcional Costa Rica, otro país asediado, nuestra sede consular y continúa anunciando cuáles otros países donde no tenemos sedes consulares Atención consular, el SAIME llegará vía CURRE, que llegará a domicilio Honduras, compatriota venezolano que me escuchas allá a lo largo y ancho, Tegucigalpa por allá estuvimos hace mucho tiempo Guatemala, también tendrá el servicio a domicilio El Salvador, compatriotas que me escuchan allá en El Salvador Allá también te llegarán tus respectivos documentos garantizándote tu identidad Compatriotas venezolanos que hacen vida en todo el territorio de los Estados Unidos También podrán ingresar a nuestra página y podrán pedir su servicio a domicilio si así usted lo requiere En otro video se refiere a los venezolanos que están en Brasil Para quienes también suministró la siguiente información Vamos con el video informativo Quiero anunciar que en todo el territorio de Brasil También se hará este lanzamiento Producto de que bueno, allá también han sido asediadas todas nuestras misiones consulares Como en Belén du Pará Sede consular que está cerrada Pero venezolanos que hacen vida pueden hacer la petición Para que en Belén du Pará también les llegue a domicilio Recife, otra misión consular de Brasil que fue cerrada Boavista, otra misión consular de Brasil que fue cerrada Sao Paulo, también nuestros venezolanos que hacen vida allá Podrán solicitar su domicilio, su documento que les llegue a domicilio, puerta a puerta Río Janeiro, esa misión consular también les prestará el SAIME A todos nuestros compatriotas que hacen vida allá La llegada de su documento Prórroga, estoy hablando de prórroga A su domicilio Manaos, también compatriota, venezolano que hace vida allá De llegar a tu domicilio El documento de prórroga solicitado Por nuestro sistema SAIME Y quiero informarle Que todos aquellos documentos Que fueron impresos Con anticipación a este lanzamiento Llamado Consulados, Belén du Pará, Recife, Boavista Que ya habían solicitado su documento Y que fue impreso Pero vista del cierre No hemos visto la obligación de retener la valija Quiero que sepan todos los compatriotas venezolanos que hacen vida en Brasil Completo, gran territorio, amplio territorio Podrán ir a la sesión consular de Brasilia Esa sesión se mantiene activa Para que usted pueda pedir Inclusive su documento Que allá todavía Vamos a aperturar las citas De todo el territorio de Brasil Para que en sesión consular de Brasilia Puedan ustedes ser captados Reseñados Y también Quien quiera que el documento le llegue a Brasilia Porque de repente No le alcanza Los churupos Y pide nada más Que la opción sea Entregado a consulados Por otra parte El director del SAIME Se refirió a la duda Sobre la solicitud de prórroga Antes de la entrada en vigencia Del actual reglamento Lo cual abordó Con la siguiente aclaratoria Adelante video El director del SAIME Antes de la fecha de entrada en vigencia De este reglamento Y solicité mi prórroga Quizás esa pregunta Se la están haciendo muchos De dos años Al revisar el avance de mi trámite Aparece que ya está impresa En este caso Esa prórroga es válida O la van a cambiar Por una de cinco años No te la vamos a cambiar Es válida Pero que tendrá una vigencia De dos años Y si ya usted la tiene estampada Seguirá haciendo el debido uso Respectivo de la misma Y cuando ya esa prórroga Entre en el parámetro De los seis meses Para solicitarla Para renovar Usted deberá acudir Al sistema SAIME Y pedir una libreta De pasaporte nuevo Que tendrá una vigencia Ahora de diez años Hasta aquí la presente Reseña informativa Esperando haya sido útil Y no olvides suscribirte Gratuitamente a este canal Big Bang Universal Para que estés al tanto De lo que otros No te cuentan Será hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!